Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar el modo panorámico en DJI Osmo Pocket. Para eso hay que deslizar hacia la izquierda, así, para ver todos los modos y aquí elegimos el último que es pano, pulsamos el modo y ya podemos sacar fotos panorámicas en cuatro pasos. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar ahí abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.